El presidente de la república, Fernando Lugo, manifestó que no cree que el vicepresidente Federico Franco haya participado de una reunión conspiraticia contra el gobierno. Aclaró, sin embargo, que sí recibió informes orales sobre el supuesto hecho. No hago mucho caso a los comentarios mientras no haya seriedad y la responsabilidad en esas afirmaciones, manifestó el primer magistrado al referirse a la supuesta reunión entre Federico Franco, el senador Juan Carlos Galaverna y el líder de UNAC, Lino César Oviedo. Por otra parte, en relación a la posibilidad insinuada por el vicepresidente de que desde el gobierno graban sus conversaciones telefónicas, Lugo aclaró que desde el Poder Ejecutivo no hay ninguna instrucción de interferir la comunicación de nadie.